Estamos jugando en esta maquinita que se llama Jumping Jalapeños Y ahorita me pagó 36 dólares Estoy jugando de unos 50 Ya anteriormente me había pagado 100 dólares Y ahorita me pagó 36 A ver qué tanto más nos paga Estoy jugando de unos 50 Gracias 36 dólares Come back again Come on baby Big bonus Queremos más big bonus Come on, come on, come on Falto otro acá 3.96 No está mal, está bien Gracias Come back Come on Big bonus, please Come on baby Estos son los free games Tienen que caer 3 de esos para que me dé juegos gratis Come on baby Queremos free games Oh, los nopales 4 dólares Thank you Thank you 4.20 Come back Oh, estos pagan muy bien Estos son los wilds Uy, si me caen todos esos Oh my God Me pagaría bien Come on baby Come on baby Ya, 3.48 Thank you Ya, estos pagan muy bien Come on baby Come on 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 baby Buena más Ah, esto 15 centavos Yes, 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 yes Ay, 19 Con 35 Oh, faltó otra línea Para que me pagara bien Si hubiera caído otro Me hubiera pagado excelente Pero me pago bien Son 24 dólares Está bien Thank you Come back again Come on baby Come on baby Big bonus Come on Come on Come on Come on baby Come on baby Come on Come on Come on Come on Come on Ah, esto es 15 centavos Thank you Come on Come on ¡Mamá, baby! Queremos Big Bonos 1.20 ¡Mamá, baby! Ya, 2.25 ¡Ay, falta uno! No quieren caer los bonos ¡Mamá, baby! ¡Bonos! ¡Bonos! ¡Mamá, bonos! ¡Mamá, bonos! ¡Cuatro dólares! ¡Thank you! ¡Come back again! ¡Yes! ¡1.80 ¡Nada! ¡1.35 ¡Mamá, baby! ¡Mamá, baby! ¡Mamá, bonos! ¡Mamá, bonos! ¡Queremos bonos! ¿Dónde estás, bonos? ¡Bonos! ¡Bonos! ¡Mamá, baby! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡One more! ¡Ay, no! ¡Quieres! ¡Está dura! ¡Vamos, baby! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver qué nos paga ahorita en estos bonos que me pagó en la Jumping Jalapenos! ¡Vamos! 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 ¡A ver! ¡Vamos! 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 ¡Oh, oh! ¡Vamos, padrón! ¡Vamos! ¡Cince centavos! ¡Entendí! ¡Oh, oh! ¡Vamos, padrón! ¡Oh, oh! ponemos 6 free games todavía, a ver que tanto más nos paga come on something good something good please 75 la verdad no va a pagar tanto en los free games que me dio me quedan 2 come on baby y el último no nos pagó nada más que 7 dólares no pagó nada la verdad pensé que iba a pagar bien 270 4, 2 dólares vamos a subir a 2 dólares a ver si así paga ahora yes, yes si me hubiera caído un guay o en medio me hubiera pagado más 20 dólares me pagó 3 dólares 3 dólares come on baby 4 dólares thank you ay, me bloqueó el chile ay, me bloqueó el chile yes, yes, yes 5 dólares come on big bonos big bonos please 20 centavos 20 centavos 20 20 come on baby nada nada vamos vamos ah creo que ya no quiere pagar 4 dólares come on wilds come on come on 80 me voy a jugar hasta los 100 a ver si nos paga algo más come on baby nada 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 60 centavos unos 60 está ama baby creo que ya no quiere nada más 4 6 3 2 4 4 5 4 6 6 6 5 7 9 Número 1 70 dólares Yes, thank you Thank you Thank you, come back again Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Come on baby, one is good One is good, another is good Nice You can just call me Cheers Thank you It's good Thank you Thank you